Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes y gracias por su comparecencia. Primero, unas preguntas de Valencia, ya que soy diputado valenciano. ¿Tenía usted constancia de una caja B en el Partido Popular de la Ciudad de Valencia? Ni tenía constancia de una caja B en el Partido Popular de la Ciudad de Valencia, ni tengo constancia de una caja B en el Partido Popular de la Ciudad de Valencia. No sé de qué caja B me habla. De la que parecen en todos los… En fin, es público y notorio que la UCO acusa al Partido Popular de Valencia de tener una caja B. Y usted, como tesorera del Partido Popular, sabe que su obligación era incorporar todas las cajas de todos los grupos municipales de todo el Estado. Yo creo que cuando le he contestado al señor Cantó no me ha hecho ningún caso. Entonces, se lo voy a tener que volver a explicar. Según la ley de financiación, las cuentas del Partido Popular tienen que integrar lo que es Partido Popular. Es decir, sus sedes nacionales, sus sedes regionales, sus sedes provinciales, sus sedes locales, pero no los grupos municipales. Pero es que así lo dice la ley de financiación, no lo digo yo, yo solo la cumplo. Para los grupos municipales dice que estarán a su legislación específica. El encargado de controlar los grupos o las subvenciones a los grupos municipales según la ley de bases de régimen local es el ayuntamiento. Si el ayuntamiento quiere, lo controla y si no quiere, no lo controla. Pero en cualquier caso es competencia del ayuntamiento. Por lo tanto, que hay un procedimiento sobre una caja B del Partido Popular no lo hay. Entonces, usted está afirmando que los grupos municipales no tienen la obligación de dar sus cuentas con el PP nacional y el PP nacional hace una contabilidad de todo el partido, incluyendo los grupos municipales. ¿Está afirmando esto? Estoy afirmando esto porque es lo que lo dice la ley. ¿Usted, que es representante del Grupo Mixto, dónde integra sus cuentas? ¿En qué partido? ¿A que no las integra en ningún partido? Pues lo mismo pasa con cualquier grupo. No, yo las integro, son miembros de Compromís, las integro en el Grupo Compromís y todos los grupos municipales las integran en el Grupo de Compromís. Así lo hacemos nosotros. Parece que el Partido Popular lo hace de otra manera. Bien, ¿por qué no ha pagado usted la factura de Feria Valencia? Usted, que es gerente y es la tesorera del Partido Popular, ¿por qué no pagaba usted la factura de Feria Valencia de 2008 cuando se hizo el Congreso del Partido Popular que entronizó al señor Rajoy como presidente? Mire, señoría, el Partido Popular paga religiosamente a todos sus proveedores en tiempo y forma. ¿Y está? Pero, en este caso, en el año 2011 o 2012, es decir, si esto fue en el 2008 o cuatro años después, se presenta una factura por un importe de más de 600.000 euros, un importe grande, diciendo que corresponde al Congreso de Valencia. Le vuelvo a recordar, yo no he estado en esa época, sino que entro en el año 2010 y viene una factura, en teoría, del 2008. Se pidió que se nos aportara, como es lógico, con cualquier factura y más de un importe de más de 600.000 euros, el contrato por el que había que pagar esa factura, un estudio de costes de por qué eran 600.000 euros, una cuantificación de los suministros, algo. No se nos aportó absolutamente nada. Entonces, usted comprenderá que una factura de más de 600.000 euros y sin ninguna documentación, yo no la puedo pagar, sería una irregularidad. O sea, ni me imagino lo que diría el Tribunal de Cuentas si de repente ve que se ha pagado por el partido una factura de 600 y pico mil euros sin ninguna justificación. Pues, lógicamente, no se paga. En este momento hay una sentencia que nos obliga a pagar. Pues, cuando esta sentencia sea firme, pues pagaremos, porque la sentencia ya sí se constituye en el documento justificativo de ese abono. Y ya no me podrá decir nadie nada si el abono. Pero una factura sin justificación es que no se puede pagar, es una irregularidad. Imagina lo que piensen los valencianos. El Partido Popular utiliza una instalación municipal, el PP utiliza una instalación municipal, no la paga, no la paga. Usted no tiene constancia de que se haya pagado, porque usted es la tesora y sabe que no se ha pagado. Y cuando le presenta una factura, en fin, levanta los hombros. ¿Usted cree que es lícito que se utilicen instalaciones municipales para hacer un acto privado de un partido y que no se paguen? ¿Usted lo ha visto eso antes? Yo no he dicho eso. Ni levanto los hombros. Yo pido justificación. Porque ¿por qué cuesta 600 y pico mil euros y no 300? ¿O no 200? ¿O no 800? ¿O no un millón? Yo pido justificación de por qué cuesta eso. Mire, yo estoy muy acostumbrada ya, porque ya llevo tiempo, llevo desde el año 2010, llevo muchos años ya, hacer congresos, convenciones, alquilar espacios. Y aseguro que nunca me ha costado el alquiler de un espacio tanto. Entonces, pido justificación. ¿No me la da? No la puedo pagar. Ahora, ¿hay una sentencia? Pues cuando sea firme, la pagaremos. Parece que el juzgado, el juez lo tiene mucho más claro que usted y que el Partido Popular. Pues parece ser que sí. Parece que entiende. Por cierto, ¿tuviste una reunión con el expresidente de Feria Valencia, Alberto Catalá, en 2011, que le reclamaba ya la factura? No sé cuándo tuve una reunión. Lo que sí le digo es que… Vamos a ver, ¿esto es objeto de esta comisión? Que me pregunte si ha tenido una reunión con el presidente de Valencia. El Partido Popular hace un acto en una instalación municipal. No paga. ¿Se puede entender eso, financiación ilegal del Partido Popular? Pregunto. Ya le he contestado a lo de la factura. No me siga preguntando por reuniones. O sea, usted hace un simpa y… No, yo no he hecho ningún simpa. Yo entré a trabajar en el año 2010. Y el juez ahora dice que tiene que pagarlo. O sea, que… En fin. Vale. Otra pregunta. Cambiemos de tercio. Usted ha hablado de trabajadores y colaboradores que cobran del Partido Popular. Una pregunta simple. Entre los colaboradores del Partido Popular que han cobrado del partido mientras usted ha sido tesorera, ¿hay algún cargo público? Insisto, preciso. ¿Hay algún diputado? Pero ya le he contado que sí. Sí. Eso le ha contado el señor Cantó. ¿Me puede dar un ejemplo? No, no le voy a dar ningún ejemplo. Estoy en la Comisión de Financiación y no sé por qué me van a preguntar, no sé, dentro de poco me van a preguntar si estoy casada, tengo hijos, no sé. No lo entiendo. Esto es la Comisión de Financiación. Aparece en la contabilidad de su partido estas colaboraciones de los diputados de… Por supuesto que aparecen en la contabilidad de mi partido. ¿No podemos los señores diputados, que somos representantes del pueblo, saber qué colaboradores diputados han cobrado del Partido Popular por su colaboración? No. Yo tengo una ley de protección de datos que la cumplo exquisitamente. Al Tribunal de Cuentas, que es al que se lo tengo que dar, se lo doy. Pero a nadie más. ¿Es verdad? Escribir 35 veces, además de destruir libros de visitas, además de rayar el disco duro. ¿Usted cree que unos ordenadores tan importantes para una investigación que ha causado tanta alarma se deberían de haber destruido? Mire, yo ya lo he repetido, lo seguiré repitiendo, porque ustedes son muy dueños de preguntarme las cosas muchas veces y yo, pues, lógicamente, se las tendré que volver a contestar igual. No, vamos, por mi derecho de defensa y por respeto a la justicia no voy a hablar nada en relación de un asunto judicial que está abierto y en el que yo formo parte. ¿Por qué despidieron al anterior jefe informático del Partido Popular, el señor Javier Barrero? Creo que este asunto tampoco tiene absolutamente nada que ver con el objeto de la comisión. El señor Barrero declaró claramente que los ordenadores del señor Bárcenas no eran del Partido Popular y eran de su propiedad. Por tanto, entiendo que un señor que hace una declaración que perjudica al Partido Popular, yo creo que debo preguntar por qué despidieron al anterior jefe de informático. Y yo no le voy a contestar sobre cuestiones que no tengan relación con el objeto de la comisión. Me encanta la colaboración que está usted teniendo. Toda la que quiera en relación con el objeto. Si todo lo que han hecho ustedes es tan claro. Pero, mire, vamos a ver, una cosa es que usted se acoja que lo tiene el derecho a contestar lo que considere y otra cosa es que las cosas que se pregunten no sean objeto de la comisión. Por favor, si no le importa eso, si lo estableceremos nosotros porque todavía está la sensación de que estamos aquí dedicándonos a qué. Otra cosa es que cada cual tiene derecho, así como usted tiene derecho a no contestar lo que considere, digamos que los representantes de los grupos tienen derecho a considerar lo que creen que tiene que ver con el objeto de la comisión. Por favor. Pues entonces, presidente, a mí me gustaría que primero me dijera si eso tiene que ver con o no con el objeto de la comisión. Porque es que si no me van a preguntar las cosas más raras del mundo. No, pero si usted considera que no, tiene usted derecho a no contestar. Le reitero, pero es que si no tenemos un debate aquí que ya hemos tenido y que ya se ha sustanciado sobre cuál es el objeto de la comisión y lo que tiene que ver o no. Y esto conduce a la melancolía. Entonces, por favor, si usted considera que no es una cuestión que deba contestar, tiene todo el derecho del mundo a decirlo. Perfecto. Por supuesto. Voy acabando, señor presidente. Presidente, usted evidentemente es libre de contestar o no a mis preguntas y de acogerse, en fin, a lo que usted considera más pertinente para su defensa. Pero le pido una opinión. ¿Considera usted que negarse a responder preguntas aquí, delante de los diputados, incluso delante del juez o de las acusaciones particulares sobre los discos duros, es la mejor manera de colaborar con la justicia? No digo aquí. Vamos a ver. Es que se lo he vuelto a decir. En este momento yo soy parte de un proceso y lo que considero, y usted me debería respetar, es que lo que tengo que hacer es lo que sea bueno para mi defensa. Entonces, no voy a hablar de ese proceso porque está abierto. A mí me parece perfecto que usted no quiera contestar a las preguntas, pero, vamos, mi obligación es preguntar. Y para eso estoy en esta comisión. Usted dijo que los ordenadores del señor Bárcenas no contenían ningún dato. ¿Cómo lo sabía que no contenían ningún dato? Me puede seguir preguntando lo que quiera sobre el asunto de los ordenadores, que yo le voy a seguir contestando. Y, además, voy a seguir contestándole, pero le voy a contestar lo mismo. Por respeto a la justicia y por mi derecho de defensa, no le voy a contestar ninguna cuestión relacionada con ese asunto. Pues, entonces, yo haré todas las preguntas sabiendo que usted no me va a contestar ninguna y que quede constancia de que la compareciente se niegue a contestar las preguntas. Yo haré las preguntas seguidas y ya sé que usted no me va a contestar. En fin, es una curiosa forma de querer colaborar con la justicia. En fin, usted declaró que los ordenadores no contenían ningún dato. ¿Cómo lo sabía? No me contesta. Si no contenían ningún dato, ¿por qué los borró? Yo no entiendo que se borre un ordenador que no tiene ningún dato. Y, además, ¿por qué se borran 35 veces? Si no contenían ningún dato, ¿para qué se borran? ¿Por qué se dijo entonces, y lo dijo el Partido Popular, en una fase previa del proceso que se habían borrado para garantizar la confidencialidad de los datos y el alto nivel de criticidad de esos mismos datos? Cuesta, para un ciudadano normal, cuesta, es difícil dir a quién creemos, a la tesorera del Partido Popular o al PP. Es decir, ¿tenían o no tenían datos? Si no tenían datos, ¿por qué se borraron? Si se borraron, ¿por qué 35 veces si no existían datos? En fin. Y luego, esta sí, yo no sé si me la puede contestar o no. ¿Se ha utilizado el protocolo usado con los ordenadores del señor Bárcenas alguna otra vez? Ya le he dicho que, vuelvo a decírselo, que por respeto a la justicia y por mi derecho de defensa, que creo que usted también debería intentar respetarlo, no voy a contestar nada relacionado con el asunto de los ordenadores. Yo respeto, por supuesto que respeto su derecho a no contestar, pero usted debe respetar mi derecho a preguntar. Última pregunta. ¿Cómo entraron al Salón Andalucía el despacho de los senadores Bárcenas en el que él afirmaba repetidas veces que la única llave existente era la suya? Con una llave. ¿Qué tenía usted? Había en seguridad, como hay, siempre llave de todos los despachos. ¿Se llamó alguna vez a algún cerrajero para que abriera ese despacho? Ya le he dicho que se abrió con una llave. ¿Pero se llamó a algún cerrajero? No, se abrió con una llave, con una llave. Pero anteriormente, anteriormente a abrir con esa llave, ¿se llamó a un cerrajero que cambió? Ah, yo no sé si en todos los años que ha habido en el Partido Popular se ha llamado a algún cerrajero alguna vez para abrir un despacho. No tengo ni idea. ¿Se abrió con una llave? Muchísimas gracias. No sé qué habría conmigo. Mi obligación es preguntar y usted hacer lo que crea pertinente hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Valdobín. Tiene ahora el uso de la palabra el representante del Grupo Vasco, señor Legarda.